A su llegada al aeropuerto internacional Antonio José de Sucre en Cumaná, capital del estado venezolano de igual nombre, el presidente de los consejos de estado y de ministros de Cuba, general de ejército Raúl Castro Ruz, fue recibido por el presidente del hermano país sudamericano, Hugo Rafael Chávez Frías. Interpretado por la prensa, Raúl comentó acerca de la coincidencia de que se conmemora el aniversario 48 de la heroica victoria de Playa Girón. Una de las grandes preguntas hoy, Raúl, ¿cuántos años han pasado ya? 48 años, medio siglo pues. ¿Medio siglo? ¿Medio siglo? Ajá, ¿por qué Cuba sigue siendo maltratada? Porque la situación, aunque ha confiado algo, porque los pueblos han ido luchando, medio siglo, medio siglo, pretenden seguir haciendo lo mismo. Nosotros no podemos aceptarlo en silencio. Bueno, la primera gran pregunta que va a surgir ahí, lo que estamos hablando ahorita con los periodistas, apenas se abran, ¿cómo llaman? Una obra de teatro, los telones. ¿No? Cuba. ¿Cuba va a estar ahí? Es la gran interrogante, ¿por qué? ¿Qué haría tú decir si los países de la OEA le piden regresar a la OEA? Ya lo dije en el bañario Sawipe, en el estado de Bahía, en Brasil. Nosotros no ingresamos, ya lo dije en la reunión de la cumbre de... Pero si van a ingresar a la OEA, organización de Estado Latinoamericano. Es lo que tenemos que organizar. Si uno es en Americano, digo, con Americano y sin Americano, la OEA tiene que desaparecer. Vean su historia y verán si tiene o no que desaparecer. Entonces no podemos, yo lo dije, empleando una frase de Martí utilizada con otro motivo. Antes de ingresar a la OEA, primero se unirá al mar del norte con el mar del sur, y nacerá una serpiente, un huevo de águila. ¿Por qué? Vean la OEA, es interminable la lista de todo lo que nos hicieron, y creo que hay que seguir haciendo con otros medios. Más adelante, Chávez habló sobre el surgimiento del ALBA. Fíjate, decía Raúl, los tiempos han cambiado. Y ahora tú me estabas preguntando, cuando llegaba Ralf, Gonzalo, está Ralf, acaba de llegar. En Margarita, aquí mismo. Fidel, en una cumbre de diciembre del 2001. Recuerdo que Fidel llegó a medianoche, en ese tiempo, de diciembre. Muy sonríe, porque estaba muy sonreído de oreja a oreja. Y yo le digo, ¿por qué tú te rías tanto? Que estábamos en plena batalla, empezando la guerra prácticamente. Y Fidel me dice, te envidio. ¿Cómo te envidio? Una huelga patronal. Había comenzado la huelga de los grandes empresarios y el sabotaje económico. Y luego terminó en el golpe, impulsado con la CIA, Estados Unidos, como tú sabes. Ahora, esa madrugada, nosotros ese día amanecimos, del 10 para el 11 de diciembre, evaluando, conversando. Y ya estaban saliendo las primeras luces. Cuando nos asomamos en un balcón grande del Caribe, veníamos hablando de crear, de comenzar a crear un espacio nuestro. Primero entre Cuba y Venezuela. Y entonces estábamos, qué nombre le ponemos. Nos asomamos y vemos el Alba. El Alba. Y cuadrando alternativas bolivarianas para nuestros pueblos. Ahora, fíjate, han pasado del 2001 casi 8 años. Y aquí está el Alba. Viva y creciendo. Y ya caminando. Y el Alca murió. Antes del mandatario cubano llegaron a Venezuela los presidentes de Bolivia, Evo Morales, de Paraguay, Fernando Lugo. Y el primer ministro, Raf González, de San Vicente y las Granadinas. Todos participan en la séptima cumbre del Alba. Néstor Parniño, Redacción Internacional.